Con el ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar Conmigo juegas con él, siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él, siempre con él Y yo estoy ardo, no me siento bien porque no soy un santo Eso es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Con él, siempre con él Y yo estoy ardo, no me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él Y yo me quedo solo Con él, siempre con él Y yo en silencio, como puedo ser así Tu amor es secreto, esto es así De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Mira que ironía querida, él no te entrega nada Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Es el único que te ama Mira que ironía querida, él no te entrega nada Gracias 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 Gracias